Hello programadores y programadoras, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es José Galdámez y hoy seré tu, tu que sería en este caso, tu actualizador en línea, bueno este es un video un poco diferente a los que suelo hacer en canal, ya saben que mi canal va de programación y hacer un poco aplicaciones móviles con flutter, para android y para ios, sin embargo en este caso creo que es importante hablar un poco acerca de flutter flutter 2.0, porque traen unas novedades muy muy interesantes, así que vamos a ello antes que nada hay que aclarar que flutter 2.0 trae actualizaciones muy interesantes, sin embargo es compatible con las versiones anteriores de flutter, es decir si actualizamos nuestra versión en teoría no tendría que dañarse nuestra aplicación es decir si hacemos nuestra aplicación con flutter 1.x cuando actualicemos y corramos esa aplicación debería seguir funcionando, ¿cómo lo actualizamos? bueno muy sencillo, vamos a nuestra terminal, escribimos el comando flutter upgrade y dejamos que flutter haga lo que tenga que hacer, se va a tardar un poco porque va a descargar la nueva versión, el nuevo SDK y va a hacer unas instalaciones ahí un poco muy muy de flutter, dejamos que termine y al terminar solo para asegurarnos vamos a crear un nuevo proyecto y la estructura de carpetas tiene que incluir la carpeta web, si tiene la carpeta web cuando creamos un nuevo proyecto ya tenemos 2.0 muy bien, ahora hablemos un poco de las actualizaciones, antes que nada tenemos que decir que flutter ya no es solo un SDK para aplicaciones móviles, se ha convertido en un framework portable, ahora se pueden hacer aplicaciones para hasta 6 plataformas, Windows, 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 Windows nos suceden para que ellos sigan trabajando y pronto nos den una versión ya estable una de las novedades que más ha llamado la atención es la implementación ya de una forma estable de flutter para web significa esto que podemos hacer nuestra aplicación móvil y compilarla para web podemos hacer una aplicación web a partir del código que hemos hecho para nuestra aplicación móvil esto es una genialidad ya que con la misma base de código puedes hacer un sitio web ya sea para administrar o sea para mostrar la es decir imagina que tienes un carrito de productos o un listado de productos o sea tu aplicación móvil es una tienda en línea imagínate entonces la misma aplicación puedes también compilarla para web y ponerla por ejemplo en tu sección de tienda de tu página web es muy fácil es muy rápido es muy seguro y todo esto sin escribir una línea de código adicional muchas gracias flutter otra cosa interesante y personalmente esto me gusta mucho es el son null safety que es esto es básicamente una funcionalidad nueva de flutter que nos va a permitir asegurar que cuando necesitamos un valor que no puede ser nulo lo aseguramos matemáticamente que significa esto que nuestro valor siempre siempre va a venir nunca nunca va a ser nulo esto es importante por ejemplo cuando estamos utilizando en points o trayendo información de internet podemos asegurarnos que la información venga de una forma sana sí y sólo se muestre en la aplicación cuando sea coherente significa que si bien no se va a mostrar sencillamente y no va a ser que nuestra aplicación falle que es lo más importante eso no nos ahorra un montón de problemas de seguridad y nos permite programar con un poco más de tranquilidad ahora bien hay que aprender a utilizarlo y algunas librerías ya están migradas a este modo de trabajo pero no todas así que va a llevar un poquito de tiempo para que se comience a implementar en todos lados pero es buena noticia y es bueno ir acostumbrándonos a hacer esto esto simplemente a partir de dar 2.12 tenerlo en cuenta en este punto quiero agregar algo más y por ejemplo quieren utilizar el soft no safety en tu proyecto que ya está creado con una versión anterior de flutter tienes que asegurarte que las librerías es decir los paquetes estén utilizando ya estén compilados para esta nueva para esta nueva funcionalidad quiere decir que si el paquete no soporta soft no safety y tú lo comienza a implementar en tu proyecto es muy probable que te comienzan a problemas así que antes de hacerlo mejor asegúrate y si no sigue manejando los errores de la forma tradicional otra novedad interesante es flotter de escritorio y ahora vamos a poder hacer aplicaciones de escritorio con el mismo código con el que hacemos aplicaciones móviles es decir vamos a construir solo una aplicación y la vamos a poder migrar también para una ventana del escritorio de nuestro computador ya sea linux ya sea windows ya sea mac esta funcionalidad todavía está en beta quiere decir que todavía no está perfeccionada el equipo de flotter dijo de que están trabajando en comportamiento más que todo más que todo en funcionalidad detalles por ejemplo utilizar el mouse en lugar del dedo para para seleccionar es diferente es diferente por ejemplo cuando escribimos también o cuando queremos arrastrar un elemento en el mouse esperamos que sólo al dar clic ya lo podamos jalar en el celular tenemos que dar un clic prolongado es decir en el celular damos tarde esperamos un poquito todas se activa el drag and drop en escritorio eso no debería ser así entonces este tipo de cosas que son diferentes la barra de desplazamiento detalles son los que están trabajando y están afinando necesitan mucho tester para poder afinar así en todos los detalles y ya google pueda considerar de que están en una etapa ya funcional y estable y lo liberé como una versión ya está estable de flotter de escritorio por el momento tenemos beta los invito a que lo prueben los invito a que activen las analíticas de google para mandar información a google al equipo de flotter para que ellos vean los errores que ustedes tienen en sus computadores en su código y comiencen ellos a buscar soluciones para este tipo de cosas por el momento es bueno saber de que flotter va para ahí hace poco la versión de web de flotter también estaba en beta estaba justo como está ahorita la versión de escritorio y ya hoy tenemos una versión estable de flotter web así que significa que flotter sigue avanzando sigue trabajando el equipo de google sigue metiendo horas invirtiéndole dinero y esfuerzo a este proyecto vale la pena probarlo otra novedad interesante con flotter 2.0 y es que ahora vamos a obtener un widget para publicidad si los anuncios de google de admin o ad manager van a poder mostrarse como un widget más si si alguna vez ha utilizado anuncios en tu aplicación de móvil ya sabes que es un dolor de cabeza si es realmente fastidioso es horrible tener que ubicar ubicar más que todo el anuncio normalmente se ubican donde se les da la gana o comienzan a tapar el contenido y es un dolor de cabeza ahora vamos a poder utilizar los anuncios como si fuera un widget más vamos a poder colocar donde queramos vamos a tener más control sobre sobre el anuncio por lo tanto google va a tener que trabajar un poco más en la forma de representar sus anuncios pero aparentemente está funcionando todavía no es una versión full estable pero ya nos invitan a comenzar a utilizarla algo más que hay que tener en cuenta en esta nueva versión es la funcionalidad o la adaptabilidad de nuestras aplicaciones porque porque no es lo mismo una pantalla de un celular a una pantalla de 27 pulgadas de un monitor entonces nuestras aplicaciones como ahora van a ser representadas en web claro si queremos que se presenten web verás nuestro proyecto implica estas tres plataformas tenemos que tener en cuenta la adaptabilidad quiere decir programar digamos de forma responsiva para que se adapte a celulares y también a la web todo lo que va a hacer en este caso fish móvil no primero para celulares y después para la web google sabe que este es todo un tema por lo tanto ha comenzado a trabajar un folio donde nosotros podemos ver algunos ejemplos de aplicaciones que están diseñadas para móvil y también para la web ahí vamos a poder ver algunos diseños e inspirarnos obtener ideas y ver la funcionalidad que debería tener tanto en celulares como en un monitor grande en la web en la descripción de este vídeo van a encontrar un link donde pueden ir a ver este proyecto del que les estoy hablando bueno en mi opinión esos son los puntos más importantes es decir lo que vale la pena mencionar de este evento que se dio hace un par de días donde google presentó su flotter 2.0 lo está creciendo a pasos agigantados realmente está creciendo mucho hace unos años nadie lo conocía y ahora está ganando mucho terreno la verdad empresas muy grandes lo están adoptando el mismo google está invirtiendo en él y está utilizando lo para aplicaciones sumamente delicadas como google pay que ese es con el que se hacen los pagos estas construidas en flotter ya eso nos dice mucho de la confianza que le tiene en google a este lenguaje de programación o este sdk que sea dar o flotter no también empresas como toyota por ejemplo me sorprendió cuando me enteré de que van a utilizar flotter ahora para para crear las interfaces de sus autos entonces me parece que flota está ganando mucho terreno en poco tiempo para terminar creo que tengo que decirles que si es cierto que flotter ha dado un paso gigantesco sin embargo todavía no es el dios de los lenguajes por decirlo así así que hay que tomarlo con con cautela utilizar las funcionalidades sí pero por un nuevo recomendaría utilizarlas de un solo en aplicaciones que ya son oficiales o que ya están funcionando recomendaría más bien utilizarlas en proyectos de prueba antes de comenzar a implementarlas en sus aplicaciones reales sí es decir una funcionalidad nueva que quiere implementar en tu aplicación mejoras un proyecto nuevo de flotter y prueba la ahí cuando esté seguro de que funciona cuando esté seguro que es compatible con los demás plugin que tienen instalados en tu aplicación real la aplicación estable comienza a implementarlo ahí sí pero flotter está creciendo está madurando poco a poco se vuelve más confiable sin embargo todavía depende mucho de paquetes que no están construidos 100 por ciento por google sino que hay muchos desarrolladores que están creando paquetes y los suben a sus repositorios y nosotros los usamos ya saben en punto de entonces en etapas de transición como está hay que tener cuidado porque un desarrollador no ha migrado todavía por ejemplo su paquete a soft new safety entonces es posible que nos haga reventar nuestra aplicación no cree un problema y por supuesto vale la pena mencionar también que cuando se hace un cambio de este estilo de este tipo es importante hacer un backup con el sistema de control de versiones de kit es más que suficiente pero yo les recomendaría hacer un backup de todo nuestro código por si las dudas bueno creo que esto es todo lo que tengo que decir acerca de flotter 2.0 espero que les haya gustado espero que les haya aclarado un poco de cómo está el panorama nuevo de flotter quiero aprovechar para disculparme porque hace más de un mes que no subo contenido al canal he estado trabajando mucho y he tenido un proyecto por ahí precisamente en flotter que me ha consumido mis horas de la noche en el día trabaja en algo y en la noche estaba trabajando en este proyecto y eso me ha consumido mucho tiempo así que me disculpa pero ya está liberado ya está terminado y a partir de ahora voy a comenzar a subir nuevos vídeos al canal tengo por ahí cocinándose un vídeo en el que enseño a conectar firebase con flotter para comenzar a utilizar firebase en nuestros proyectos y podamos crear datos podamos consumir datos hacer modificaciones o borrar registros de una base de datos si quieres aprender flotter puedes suscribirte al canal es completamente gratis y no olvides es importante no olvides activar la campanita así youtube te va a notificar cada vez que suba un nuevo vídeo te prometo que no te voy a molestar mucho subo un vídeo a la semana explicando cosas precisas cosas importantes de flotter digamos las bases importantes de flotter que te van a ayudar a crear nuevas aplicaciones por ti mismo sin más que decir te mando un saludo y nos vemos en el siguiente código ah 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 ah